¡Sakende! ¡Kimi no Kimochi ni Kouzuru Tamashiyan! ¡Mou mayoana! Epílogo post batalla De hecho el propio capítulo se llama Epílogo así que tiene sentido Donde observamos un poco de los daños que han sufrido los héroes Y toda la ciudad después de la guerra Además de también las consecuencias que podría tener para Bakugo y Deku Y se nos deja en claro que vamos a seguir unos capítulos más Ya que también algo que estuve leyendo por ahí que me comentaban mucho Es que para completar el próximo volumen se van a necesitar al menos unos 10 o 11 capítulos Así que bueno Horikoshi va a completar estos 11 capítulos de alguna manera Y creo que en este capítulo se dan pistas de lo que vamos a ver en un futuro Que son temas todavía muy importantes Pero bueno ya con esto dicho Ahora si sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno desde que comenzamos el episodio podemos notar como es que la batalla ha terminado Porque nos ubican unos días después de la misma Justamente en Washington y es así como vemos a Merrill La reportera que había presentado algunos datos con respecto a la batalla de Davi y Todoroki En esta ocasión ella se disculpa por la previsión que había hecho del clima en la vez pasada O la vez anterior porque bueno ella se alteró mucho y al final no pasó nada Pero bueno de igual forma otra de las cosas que también nos dice acerca de toda esta situación Es que las personas tienen que tener cuidado con su ropa Porque el clima todavía está algo inestable y hay vientos muy fuertes Y sabes directamente esta referencia al clima es algo que se manejó en toda la batalla Y puede ser señales de lo que está pasando Ya que básicamente en primera instancia se notificó sobre la tormenta y todo esto Entonces sale el sol termina Pero también nos advierte que todavía el clima no hay que confiarse Entonces también creo que este mismo comentario es para lo que se viene más adelante Es decir no ha acabado todavía hay cosillas interesantes que ver Entonces es como un paralelismo entre la situación y el clima Los rezagados ¿no? Exacto Pero bien se nos comenta que el viento tan fuerte que se ha estado viendo los últimos días Fue justamente el generado por el puñetazo de Deku al acabar esta batalla Demostrando lo impactante y lo fuerte que fue ese golpe La verdad ahí este aplausos para Deku Aunque de cualquier manera pasamos con cosas un poco más tranquilas Ya que vemos a Cementos y a Salam reconstruyendo uno de los edificios en donde unos niños vivían De hecho estos niños están viendo el edificio y los vemos emocionarse porque van a poder volver a vivir ahí Yo me emocioné es que es muy tierno esa parte y es muy sad porque hay que pensar en cuántas personas perdieron sus hogares debido a la guerra que hubo anteriormente por Shigaraki Y se muestran las repercusiones de la misma Esto es un punto a favor del episodio la verdad es que grandioso detalle Si es que también hay que recordar que todos los civiles estuvieron algún tiempo en los refugios O sea abandonaron sus casas y dejaron todo ahí para irse al refugio Y por eso es que también ahorita finalmente van a regresar a su casa Aunque bueno más o menos porque la están reconstruyendo después de todo lo que se destruyó Entonces si como dices es bueno que se muestren todas estas cosas ¿no? Claro de cualquier forma también aquí se nos confirma que los héroes del extranjero llegaron muy rápido O se terminó la batalla y ellos ¿Qué hay que hacer? Y bueno ayudaron a reconstruir pues las casas de las personas O sea gran aporte por ellos pero que no manchen Pero pues es que no los dejaron o sea justamente A Star and Stripes no la dejaron y mírala Hasta dio su vida Se murió Por eso ellos dijeron no Yo a eso no le entro Y bueno justamente hablábamos que si los héroes del extranjero aparecían Pues iba a ser para esto ¿no? Nada más para ayudar con reconstrucción Tal vez llevar algunos víveres para las personas y esto Y bueno la pregunta importante ¿Koishi apareció o no apareció? Y miren Les voy a decir Básicamente tenemos una viñeta En una esquina de una página Pequeña 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 Que pareciera ser el mismísimo Koishi Ahora hay que recordar que para esta época en Boku no Hero Academia Se supone que pasó algo de tiempo Por lo que el traje no es similar O no es exactamente igual Pero si tiene algunos guiños hacia Koishi Tiene un aire De crawler ¿no? Entonces no lo sé No lo sé Podría ser A ver Ya si Horigoshi no nos lo va a dar Pues hay que tener fe que ese es ¿no? Claro Mira yo siento que esto es muy parecido Al momento en el que un editor de Jujutsu Kaisen Reveló esa imagen borrosa De que según Satoru iba a volver Pues nosotros esperanzados Ahorita con que la viñeta esa Que se ve borrosa hasta el fondo Es Koishi Pero yo tengo fe en que sí es Y sí la verdad es que se me hace mala onda de Horigoshi Ya que de verdad Vigilantes es un buen spin-off O sea la historia es genial Koishi es genial En el mismo spin-off al final se dice La historia con Dinara en Boku no Hero Academia Parece que había un acuerdo supongo que de palabra Pero Horigoshi dijo No, no me gusta No cabe aquí Me va a estorbar en mi historia Dice Koishi no va a ayudar Es muy poderoso Exacto Dice me va a causar problemas Omitámoslo Dice aquí no arreglamos las cosas a golpes A puros sentimientos Así que Entonces bueno Pues Koishi no Pero bien Continuando con lo que se nos muestra En los spoilers Podemos ver a uno de los héroes Creo que es del extranjero Porque es un león No me acuerdo Pero aparece dando una entrevista Y nos explica algo muy interesante Y es que antes de que aparecieran los quirks Realmente esta reconstrucción de todo Japón Hubiera sido muy complicada Pero gracias a la aparición de los mismos Esto se puede hacer de una forma más rápida Permitiendo bueno Que las personas Recuperen de forma más ágil Pues lo que perdieron De hecho sabes No sé cómo se manejan los quirks En Boco en Oro Academia Pero si yo fuera cementos Tal vez me haría como constructor ¿No? Claro O sea en lugar de héroe Me haría constructor Sí Y no sé si Las otras organizaciones Que no son heroicas Utilicen los quirks de esta forma Que supongo que sí O sea para construir Mejor útil Contratas a alguien Que tenga quirks de cemento Hay uno ahí que proyecta los edificios Y todo así Entonces lo hacen muy rápido Alguien que controle metal Lo arma De hecho mira Hay personas Que luego hacen esculturas de hielo Yo si tuviera un poder de hielo Yo me haría escultor O sea Sí Yo o sea Utilizando mi quirks bien Y por ejemplo Teniendo a Momo Sacas material gratis ¿No? Ella lo crea todo Se desgasta un poco Pero bueno Ahí tienes material gratis O sea Me iría como No sé A un lugar en donde Haga mucho calor Y creo hielos Yo yo ya Tú por el cuile de hielo No sé No más me gusta ese cuile Ok Pero bien Dejémonos de estos temas Y vamos a pasar A algo mucho más serio Dentro del episodio Ya que vamos al hospital Para observar Cómo están nuestros héroes Tras la batalla Y comenzamos Con Bakugo Quien se encuentra En una situación Realmente seria Ya que lo podemos ver Con los brazos Totalmente vendados Mientras uno de los médicos Nos explica Que realmente No está seguro Si va a poder Recuperarse al 100% Ya que A pesar de que Las cirugías Ayudaron para mantener Su forma normal Es decir Para poder reconstruir Su brazo como tal Aún con todo esto Es probable Que no los pueda usar Y si realmente Quisiera seguir siendo un héroe Tal vez lo más eficiente Es que le pongan Unas prótesis Parecidas A las de Mirko A ver Todo esto me pareció Muy interesante Creo que realmente Al ser Bakugo Supongo que no le van a poner Un castigo tan grande Como el quitarle los brazos Siendo que este Es una de las principales Cosas que hace que Bakugo Utilice su quirk Básicamente lo estás dejando Sin posibilidad De regresar A ser un héroe Porque a pesar De que puedas Ponerle una prótesis Pues tienes que Reconstruirle todo O sea Tienes que hacer El sistema este Para que sube O no sé Conectarlo con más Partes de su cuerpo Pero realmente Creo Que si pierde sus brazos Sería ya El retiro definitivo De Bakugo Y no sé Si realmente Se le ponga este castigo Pero me parece Muy interesante Que lo planteen Si no Si Bakugo Prácticamente revivió No le van a hacer esto Aunque me gusta El hecho que lo mencionen Al menos Porque Si se había mencionado Por ahí Que las explosiones A veces eran internas Y se destruía Bakugo De manera interna Y este podría ser grave Aunque también Por ejemplo Ya se había hecho La referencia de Eku Que si vuelves a hacer esto Vuelves a usar el One Forer A máxima potencia Tus brazos Podrías perderlos Siempre Amenaza A ver Horikoshi le encanta Amenazar los brazos Pero no cumple No O sea Nomás dice y dice Pero no va a hacer Ahora si Me puso tenso también El hecho de que Uy Bakugo Se queda Si o sea Como lo presentan Es lo que me gusta Sé que probablemente No va a pasar Pero me agrada Que lo planteen Sería crudo Que tengamos Un time skip Y Bakugo Ya no sea héroe Pero no No va a pasar O mira También Para no ser tan malos Pero aún así Darle la oportunidad De que siga siendo héroe Tal vez Que solo logre Recuperar la movilidad En uno de sus brazos Y en el otro Si tenga una prótesis Ya así se nivela Un poco más Porque ahí sí Puede todavía utilizar Su queer con un brazo ¿Sabes? Es curioso esto De las afectaciones Ya que Bakugo también Corre riesgo De dejar de ser héroe Al igual que Deku Sí O sea Porque Deku Es un queer Lest prácticamente En teoría se nos va a decir Más al respecto Pero también Perdió el one for all Entonces como que No sé qué Va a decir Horikoshi Al final De dejar a lo mejor A los dos más grandes Sin ser héroes Sería cruel Pero bueno Vamos a ver qué pasa Pero bien Regresando al punto Vemos cómo es que Bakugo rechaza La idea de las prótesis Ya que como lo dije El queer de Bakugo Depende de sus brazos Debido a que El sudor de las palmas Es lo que le hace Generar las explosiones Explicando esto Entonces si pierde los brazos No va a poder ser un héroe Es así como nos revela Otra cosa importante Y es que se menciona Que Deku También perdió Su peculiaridad Cosa bueno Que ya sabíamos Pero aquí vemos Que ya se informó Es por eso Que Bakugo Toma la decisión De esforzarse En la rehabilitación Para tener al menos Una oportunidad De recuperar su queer A lo que el doctor Le responde Que está muy bien con eso Pero que se controle Porque está preocupado Por su corazón Y mira que O sea Bakugo está destruido De todo el cuerpo Pues sí Fácilmente Aquí ya se empieza a ver Que realmente Le afectó la batalla Más que En la última escena Que apareció Y yo no que estaba destruido Pero no ya Ahorita sí digo no Es que el corazón Le explotó O sea No sé Sí sí O sea Pobre Bakugo Me recuerda mucho A su cuna Bakugo De corazón destruido Pero él sigue adelante Y de hecho El doctor opina Igual que nosotros Porque él mismo dice Yo no entiendo Cómo demonios Con el corazón Este destruido Él siguió avanzando Kilómetros y kilómetros Y se aventó De un edificio A salvar a Deku No sé Pero pasó Porque claro O sea Hecho lo ayudó Técnicamente Pero igual es Que demonios Le pasa a Bakugo Pero bueno El diagnóstico Sería el poder del guión Básicamente Sí Es eso Pero bien De cualquier forma Ahora pasamos Con otro tema Algo serio Ya que nos trasladamos A la habitación De Deku En donde también Se encuentra All Might Al notar esta situación All Might nos comenta Que seguramente Debe ser obra De Tsukauchi El que ellos dos Se encuentren Dentro de la misma habitación Pero lamentablemente Aunque trate De amenizar un poco El ambiente Deku sigue bastante serio Debido a que nos comenta Que para este punto Ni siquiera Puedes sentir sus brazos Pero lo que realmente Le preocupa O le afecta En este punto Es que no pudo Salvar a Tenko Ya que a pesar De que sí El odio de su corazón Parecía haberse desvanecido Shigaraki No renunció En ningún momento A ser el líder De la liga de villanos Y ni siquiera Se arrepintió Por todo lo que hizo Demostrando que en realidad Deku no pudo salvarlo De esta manera Observamos que All Might Para intentar calmar A Deku un poco Le pregunta Que como era la cara De Shigaraki En esos últimos momentos A lo que Deku Comienza a recordarla Y se ve un Shigaraki Un tanto más tranquilo Además de que También recuerda Sus últimas palabras Ya que le mencionó Que él ya lo había destruido Todo Y que a final de cuentas Todo va a depender De lo que se haga A partir de ahora Yo supongo que Shigaraki establece Que él si logró Destruir el mundo Como quería O la sociedad Y ahora le toca A Deku reconstruirla Vamos a ver Que es lo que logra Además de que También All Might Le menciona Que si ya no logró Ver al niño llorando Es decir a Tenko Esto significa Que a final de cuentas Si logró salvarlo Por lo que tiene que sentirse Un poco mejor Y bueno Sé que este final No fue perfecto Pero honestamente Me gusta más así Que Shigaraki No se evangelizó Al final Pero que técnicamente Si logró apoyar A ese niño Que estaba llorando Y que sufrió Debido a All for One Si si Técnicamente Aunque igual Ya ese Shigaraki Múltiples personalidades Porque no tenía Nada más adentro All for One Tenía al pequeño Shigui Ahí adentro también Pues es que A ver si Shigaraki tenía problemas psicológicos Eso está clarísimo De esta manera La conversación continúa A lo que All Might Le menciona a Deku Que él sintió Cuando le traspasó El One for All Hacia Shigaraki Por lo que menciona Que gracias a esto Es muy probable Que Shigaraki Haya sentido Las intenciones de Deku El hecho de que A final de cuentas Quería salvarlo Y apoyarlo Debido a que Shigaraki Realmente Nació Debido a que Ningún héroe Nunca extendió la mano Hacia Tenko Shimura Y Deku Podríamos decir Que fue el primer héroe Que si decidió hacerlo Entonces Debido a esto Tal vez Logró salvar a ese pequeño niño Y además En ese momento Deku también aclara Que a pesar de que Si transfirió El One for All Él todavía mantiene Las brasas Tal cual como All Might Lo hizo en su momento Sabemos que Estas brasas Son limitadas Al menos para All Might Así lo fue Depende de Que tanto las uses Es el grado Que se van agotando Pero sabemos Que tiene un límite Así que Supongo que las brasas No pueden durar mucho tiempo Pero ya veremos Que es lo que sucede De cualquier forma Al decir este comentario Ahora si vemos La llegada de Bakugo El cual Escucha que Bueno Deku no se quedó Totalmente sin Quirk Sino que todavía Puede seguir siendo héroe Por un tiempo más A lo que este Se siente un poco aliviado Y vemos una reacción Muy interesante Ya que En ese momento Comienzan como que A recordar momentos De su pasado Cuando ambos tenían Las tarjetas De All Might Un aspecto Que fue muy importante Ya que hay que recordar Cuando Bakugo Se murió Pues ahí estaba su tarjetita En el suelo lleno de sangre Nos pintaron que se moría Pero no se murió También recuerda Pues el bullying Que le hacía a Deku El maldito de Bakugo Que muchos no lo perdonan Todavía por eso Y también bueno La pelea que tuvieron La segunda sobre todo Que fue algo más personal Entonces Bakugo y Deku Han pasado muchos momentos juntos Y actualmente Pues si ya son Best ofrendos La verdad es que Deku Nunca dejó de amarlo O sea a pesar de que Le hacía bullying Lo amaba Si Deku estaba Simpeaba a Bakugo Por eso Y a ver a pesar del hate A Bakugo De un tiempo para acá Después del Deku Seinen Por ahí antes Ya Bakugo Ya era más buena onda Es que justamente Ese fue el punto determinante En donde Bakugo Como que mostró El resultado De toda su evolución Exacto O sea ya se había redimido Ya entendió Que fue un desgraciado Con Deku O sea Bakugo Ahí ya era un buen Bakugo Fue cuando dio el giro completo A ya ser un amigo de Deku O el mejor amigo Porque Deku quieres Tendría que ser Todorogi Pero bueno Deku no lo quiere mucho De esta manera Pasamos con algunas frases Muy interesantes Ya que de primera instancia Bakugo le dice a Deku Que él quiere Que sigan siendo rivales Que sigan creciendo Como héroes juntos Y que pasen muchísimo tiempo Más Compartiendo este objetivo Es decir El de ser el héroe número uno Y bueno Te digo que es un problema Porque ambos están Medio lisiados ya Para este punto Entonces Podrían cambiar de objetivo A decir bueno Los mejores policías Claro Que le haga como Sullivan y Mike Wazowski Que se dieron cuenta Que por la universidad No iban Y mejor Se fueron por otro lado Aquí también podría llegar A aplicar Pero no Tranquila Lish Que el guión Horikoshi Los va a ayudar A que sigan siendo héroes Creo que está calcado Pero bueno De cualquier forma Ante estos comentarios Ahora vemos una participación De All Might Que la verdad me encantó Ya que este menciona Que ha visto como Ambos han crecido demasiado Explicando que Deku Se convirtió en su mayor héroe Desde aquel momento En que corrió sin pensar En sí mismo Sino más bien En salvar a alguien Hay que recordar Que All Might confirmó Que en ese momento Deku se convirtió en su héroe Un momento muy genial Y también menciona Que en este punto Pues todos los demás Ya consideran a Deku Como su más grande héroe Debido a que lo vieron pelear Esto es más que nada Publicidad Ya lo dije Porque a ver Deku tampoco es que sea El MVP de la guerra No estoy muy seguro de esto Bueno mira O sea Podría yo decir Que a lo mejor La gente si lo ve así Porque no grabaron A nadie más Que a él y a Gently Sí O sea Bueno Gently es top 1 Gently es top 1 Y ya Deku top 2 Sí Estoy de acuerdo Así lo dejamos Yo Yo Si estuviera ahí Me hubiera hecho fan De Gently Así es por views Claro Yo creo que hasta mejor edición Ha de tener Gently seguro Sí, sí, sí Seguramente Pero bueno Regresando con la situación También All Might le dice Cosas a Bakugo Ya que menciona Que directamente Él lo salvó Que también Eso se nos olvida Pero el que salvó A All Might De una muerte terrible La muerte predestinada Que fue terrible Que iba a ser terrible Pues Bakugo la impidió Aunque me habría gustado Verla Imagínate lo que habría sido Boku no Hero Con un All for One Partiendo a All Might Por la mitad Frente a todos Uff La gente se vuelve loca Con Sí, cuando Deku perdió Los brazos Casi explota el mundo Imagínate A All for One Partiendo a All Might Hubiera sido Una cosa caótica Aunque claramente Ya suena Una más Chainsaw Man Sí, sí, sí En eso A una historia Más family friendly Aquí no hacemos eso Nada más pinté Que iba a hacerlo Pero no lo voy a hacer Pero no No soy tan malo Exacto Sí, en otras historias Tal vez sí Pero bueno All Might fue salvado Por Bakugo Así que eso lo hace Un gran héroe Y a final de cuentas Diste que actualmente Tanto Deku como Bakugo Se han convertido En los dos más grandes héroes Y All Might Les da las gracias A ambos La verdad es que El significado que tienen Estas palabras De All Might Hacia Bakugo y Deku Son muy importantes O te imaginas Que tu ídolo Te diga esto O sea, porque Justamente antes Se presentó Que Deku y Bakugo Son fans de All Might O sea, lo aman Lo idolatran Y que Tu ídolo te responda así Que ahora tú eres su héroe Está muy bonito No Esta parte está muy genial Es muy sentimental Es cierto Pero es un buen cierre Me gusta mucho Cómo se ha dirigido Todo este aspecto La verdad Y bueno, como era de esperarse Después de todo esto Muchas lágrimas Comienzan a surgir Bakugo llora Deku llora Todos lloran Entonces, muy sentimental Toda esta parte Pero bueno Ahora sí Pasamos con la narración Que al parecer Sigue siendo Deku Mayor Que es la narración Con la que comenzamos todo Y bueno No sabemos al final A dónde va a ir Pero ya dijeron Que Deku y Bakugo Son los dos más grandes héroes O sea, ya cambiaron todo Ya el héroe número uno Se olvidó De cualquier manera Deku nos comenta Que cuando él veía Los héroes por la televisión O demás Y veía un conflicto Él decía Que una vez que el conflicto termina Todo vuelve a la paz y tranquilidad Básicamente todo se arregla de golpe Pero dice que en la realidad Las cosas no son así Es decir A pesar de que la guerra ha terminado Todavía quedan muchos asuntos Por resolver Entre esos Se nos muestran varios escenarios Que obviamente van a ser importantes Y es muy probable Que como dije Queden alrededor de 10 capítulos Así que es bastante probable Que se le dedique Uno o dos capítulos A cada caso Al menos uno Yo creo que sí En primera instancia Vemos a Shoto De espaldas ¿Por qué Shoto? Porque hay un asunto Muy importante Que hay que resolver ahí Claro Que es la familia Todoroki Primero ¿En qué términos van a quedar Con Endeavor? Que lo odiaban Y ahorita pues a ver si Todavía tienen un problemón Así Ya que lo acepten a Endeavor En su mesita Para que vaya a cenar Junto a su familia Y a ver Si fue malo Pero pues ya Dices un maldito Pero pues Ya se volvió Más o menos bueno Ya no va a ser mala onda Eso creo Bueno No lo sé Yo digo que sí le den chance Creo que la familia Puede unirse otra vez Creo que se fortaleció Además todos deben estar destrozados Pero bueno Creo que el factor más importante Independientemente de la relación De la familia Todoroki Va a ser Dabi Dabi Así es O Touya Tal vez Liz ¿Cuál es tu predicción Para Touya, Dabi? Que creo que ese va a ser Un capítulo muy interesante Bueno La verdad Creo que como Obviamente esta es una de las tramas Que sigue abierta Tal vez lo mejor Para la familia Todoroki Como tal Sería Que quede vivo Pero ojo No estoy diciendo Que se reconcilien Y sean la familia perfecta Y lo vayan a ver A la prisión No tan así O que Dabi diga Como de Yo los amo Lo siento por todo No O sea que quede en prisión A lo mejor el loco Como de no me vengan a ver Bla, bla, bla Y ellos aún así Ya como familia unida Que acepten a Endeavor Y todos Vuelvan a ser Este Una familia Que ya es un poco más sana Pues se unan para ayudar O intentar rehabilitar a Davi A pesar de que eso no sea Este Posible Algo así como una conclusión De decir Ahora sí No te vamos a dejar solo ¿No? O sea Creo Que sería bastante bueno Ver algo así Y que así termine O sea sería como un Final abierto Pero suficientemente bueno Para cerrar a la familia Todoroki Al menos así lo veo yo Yo también O sea Lo que dijiste Estoy totalmente de acuerdo Creo que eso es lo que debe pasar Aquí la pregunta también es ¿Cuál va a ser el estado de salud De Davi? Ya que pues estaba Calcinado medio muerto Supongo que tal vez lo veamos en coma En prisión Pero en coma O ahí en Bueno O en una habitación de hospital Y todo esto Y ahí lo vayan a visitar Podría ser Y bueno después ya Quién sabe qué puede pasar Aunque te digo Yo sí quiero que esté despierto O sea Para que les diga cosas feas O sea Para que siga loco Así Que no los quiere Y que se vayan Pero ellos aún así resistan No sé por qué Pero yo quiero verlo así Quito lo de coma Y nada más que esté En una habitación de hospital Claro Con tratamiento médico Y sabes que otra cosa Ajá Que Todoroki vaya Y coma soba Lo necesitamos Los dos hermanos Comiendo soba Que Davi lo tire Y el Todoroki Siga comiendo Así Me encanta Soy una desgraciada Pues al final de cuentas No sé Tauya ¿Por quién tendría más afecto? Era Ende Por el que más quería Pero no sé si sus hermanos También Pues quería Natsuo ¿No? Pero es que Natsuo se lo inventó Sí O sea Yo sentí sinceramente Que lo que tanto decía Natsuo No es que mi hermano Y bla 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 Se lo inventó él O sea Porque Davi no lo ama Tanto como pareciera Pero bueno Ese es uno de los temas A resolver Y el siguiente tema Sería Uraraka Ya que también la vemos Muy preocupada Por ahí nerviosa A ver Para empezar Antes de que empieces Liz Hay un tema Ahí con Toga Que algunos dicen Que a lo mejor Que está viva Y demás Si es que llegar A estar viva Pues puede ser un tema Que Toga vaya a abordar Yo espero que no O sea Ahí sí A mí la muerte de Toga Me fascinó Creo que fue un Muy encierre Para el personaje Y le quitas todo el sentido Del mundo Si la revives Ojalá y no haya revivido Porque hay otro tema Muy importante Que Uraraka debe cerrar Y este es El ship Así es Exactamente O sea Creo que Lo único que le debería De restar A Uraraka Es el tema De su relación Con Deco Y a ver Aquí Debo de aclarar Que hay una competencia Entre nosotros dos Planteada en directo Que Bueno Yo voy a ganar Si Uraraka Se confiesa A Deku Y Bash va a ganar Si Deku Se confiesa A Uraraka ¿Ok? Es verdad Entonces Quiero que nos hagan Bullying Al que pierda En el capítulo En el que esto Se confirme bien O sea Ya sea de que Uraraka Se declare O Deku Se declare Lo que sea Háganos bullying Al que se equivoque Si no sean tan crueles Con Liz Ya sabemos que va a perder No pero no Va a perder Bash Él sí Porque No es cierto Sean amables Con Bash Y conmigo Pero sí Háganos bullying Pero sí Bueno supongo que también Al ship Podrían dedicarle Hasta dos caps Y la gente estaría Muy feliz ¿No? Sí Pero bueno Vamos a ver Qué pasa en ese aspecto Y bueno Ahora sí Ya para terminar Cerramos la escena Con Deku Ida Y Kaminari Caminando Directamente Hacia la Ua Que también está En reconstrucción Aunque creo que Lo que más llama la atención Es el nuevo peinado De Deku Ya que sí Él sufrió muchísimos daños En la batalla final Y observamos Como que tiene Una parte rapada La verdad Es que no sé Qué pensar De este estilo De Deku Se ve cool Pero se ve raro Porque estaba acostumbrado Mucho a Deku No sé Y me llama la atención Si es que podría llegar A mantener este estilo Es decir De un lado rapado Se ve genial Pero no lo sé Mira Yo no siento muy Estilo peinado De Capitana Marvel Cuando tiene mamá Saca Exacto Ese tipo ese Exacto O la chica esta De Arkane La de cabello rosa Se me olvidó Perdón el nombre Y veo algo así Este Se parece mucho A ese estilo de peinado Y por eso siento Que Deku Se ve raro Pero no sé Sí No sé si sea lo ideal Terminar con un Deku Con otro peinado Como ese No Pues para demostrar Su evolución De cualquier forma Algo que sí quiero comentar No sé si es cierto Pero No sé si saben Si este apareció Tal vez en alguna imagen Que haya hecho Horikoshi Es que dibujan Muchas cosas extras Luego Y no sé si haya aparecido Algún tipo de diseño Similar a ese Por cierto Algo que se me pasó a decir Que apenas estoy viendo ahorita Es que en la escena esa De Todoroki Y Oshako También aparecen unas ostras O sea Como si fuera a ser Otra cosa vital Del final Pero no tengo la verdad De idea Que significan las ostras ¿No? No se va a ver A lo mejor capítulo En la playa Podría ser Que Boku no Hero Ha tenido No como tal ¿Verdad? En la playa Estuvo en las albercas Creo que alguna vez Pero capítulo En la playa No si también Creo que Uraraka Con Suyu Fueron al mar Pero no todos O sea que toda la clase A Se vaya a la playa Eso podría ser No sé Pero bueno No tengo la verdad idea Básicamente Eso es todo Lo que vemos En el episodio Se viene la recta final De Boku no Hero Academia Ya nada más Para cerrar estos asuntillos Y vamos a ver Qué es lo que se nos revela Sobre todo Creo que los chips Es lo que más interesa A la gente Y no sé si vaya a salir Alguna otra problemática Difícil que resolver Pero yo lo veo Yo no lo veo tanto Tal vez va a haber drama Con lo de Davi Si es que sigue vivo Creo que ahí puede haber Mucho drama Pero ya veremos Bueno De cualquier forma La verdad es que Las cosas me están gustando Bastante para este cierre Debo decir Pero bueno Dejen ustedes en los comentarios Qué opinan Les está gustando esto ¿Qué team son? ¿Uraraka se declara O Deku se declara? Hay que dejarlo en claro eso Pero bueno De cualquier forma Recuerden que si les gustó Pueden dar su like Y suscribirse si no lo están Además de compartir Con sus amigos Este video Para que ellos también Puedan disfrutar De los spoilers Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye bye Adiós 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 Gracias por ver el video.